Hola a todos, de nuevo estamos aquí probando una bicicleta de la marca MMR en concreto que distribuimos también aquí junto con Ghost, Cube, pero vamos a presentar una bicicleta que es bastante asequible, sobre todo por su precio, anda a 1.050 euros que es un precio muy popular para iniciarnos en un mountain bike que si la llegamos a pillar por aquellos años 90 que cuando empezaba pues hubiera venido super grande, pero bueno el caso es que la tenemos aquí ya y son 1.090 euros, que es lo que hemos dicho. En concreto es la Wookie 2910, de rueda 29 por supuesto, 10 pues se denomina pues el escalafón, la más inferior es la Wookie 30, también disponible en 27 y medio además porque el descenso catálogo de MMR nos proporciona muchas bicicletas, muchos precios y mucha calidad. Lo más importante para mi por lo menos, es el cuadro de horquilla que es lo más caro de la bicicleta y lo que no vamos a cambiar prácticamente, porque una horquilla si tenemos una suspensión ya de nivel pues no hace falta ya más. Y en ello tenemos aquí un buen horquillón, una Recon, Rocksoft Recon que además va con aire, aceite, aquí podemos graduar pues con la bomba, pues el aire a depender del peso de la persona, bastante importante. Luego pues tenemos también control de rebote, bloqueo remoto, vamos que es una suspensión pues de un nivel pues estará sobre los 300 euros o casi. El grupo, la transmisión completa pues se trata de Biela SLX nueva, con su desarrollo pues este desarrollo será pues un 3626, bastante bien, de dos platos. Eje pasante, robamiento B. Pues como son casi parientes MMR y QV, pues los cables salen igualitos que en QV. Bueno, parientes es un decir, son distribuidores, pero bueno, algo les quedará también. Aquí los cables van del mismo sistema. Para nosotros que tocamos con ellos viene además muy bien pensado, porque a la hora de cambiar cables pues han pensado un poco también en los mecánicos y es más sencillo que en otras bicicletas que tienes que hurgar por ahí entre las tripas. Y seguimos, la transmisión hemos dicho que es el X, el cambio trasero es un XT muy apropiado, que es una pieza que la vamos a utilizar mucho, pues le han puesto una gama superior. Los frenos son unos Shimano 315. Bueno, es una pinada, podría ser mejor, pero es suficiente. Pues si pegué que no lleguemos a cien por hora en bajada, pues nos va a frenar bastante bien. Este es el X, también además de nueva generación, es el X todo nuevo. El mando de bloqueo de Rockshot también es nuevo, lo lleva arriba. Bueno, bastante bien, con dos botones. En lugar del pulsador que venía antes que tiraba para delante, pues este lleva dos pulsadores. ¿Y qué más cosas tiene por aquí esta preciosidad? Pues los demás componentes son Richie. Tiene dejando ya la visión de la bicicleta, que además el color es bastante aparente y muy bonito. Un gris que no se pasa de moda, los remates, la verdad es que pinta muy bien en MMR. Tiene además soporte para ponerle parrilla. Bueno, otra cosa, los bujes también son Shimano. Más de en China, pero bueno, son Shimano, fabricado en China, pero China hace cosas muy buenas. Aquí es el RM33, de rodamiento de bolas, con center loop como todo lo de Shimano. Y en realidad, pues la bicicleta para ser 1050 gritos, pues está bastante bien ajustada en transmisión, suspensión. Y para todos los que la queréis ver también, pues las características, aparte de tener en la web de MMR, pues la tenemos en la web nuestra. Podemos seleccionar las tallas que tenemos ahora mismo disponibles en M, L y S. La S es un 40, la L 48 y la M 44, pues para casi todas las alturas. De momento la XL, pues no tenemos, pero entrará. Y podéis verla pues en la web, aquí la tenéis. MMR, WOKI, echarla a la cárcel de la compra y la tenéis en vuestra casa pronto. 1050 euros. Ese es el precio que tenemos. Y hasta la próxima transmisión ensayaremos otra. Y listo por aquí. Para finalizar nuestra transmisión, como siempre, la sintonía oficial de... Confía en tus máquinas. No dejes que el mundo dé marcha atrás. Además del diarreador drone es muy poco que los voy a ver estos dos. Hasta la próxima.